Ya se cuentan con los planos listos y se esperaría que antes de que finalice este 2016 se realice la contratación para la construcción de la Oficina de Promoción Turística en el Parque de San Cidro de El General. Los recursos son unos 10 millones de colones y fueron incluidos en el tercer presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón de este 2016. El alcalde Jeffrey Montoya explicó que ya están en los últimos detalles. Estuvimos detallando ya los planos por parte del señor arquitecto, don Marco Murillo, compañero acá de la Oficina de Proyectos Comunales. Ya el cartel de licitación, el cartel de contratación está listo, es una inversión al menos de 10 millones de colones, más el aporte de los señores de la Cámara de Comercio. Estamos, así como muchos otros proyectos, con la meta, con la finalidad de dejar contratada esa obra para este cierre de año y que podamos tener en la primera parte del otro año, en los primeros meses, ya la oficina construida y funcionando, por supuesto, como debe ser y como lo queremos proyectar, a beneficio de todo el atractivo que tiene nuestro cantón. La obra será en la esquina noreste del parque, donde anteriormente funcionaron los teléfonos públicos. El proyecto se concreta tras un convenio que existe entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de la región Brunca. La intención es que este espacio se convierta en un centro importante de información de todos los atractivos que tiene el cantón. Un repositorio de información importante para la gente que nos visita, porque de eso carecemos, evidentemente carecemos de un sitio de información en esa línea y de todos los atractivos que tenemos, ¿verdad? Porque ahí en eso sí va a quedar claro de que no va a ser solo aquellos que estén afiliados a la Cámara, sino que también vamos a ser más amplios en eso, de tener todos los atractivos de todos los 12 distritos nuestros. Entonces, yo sé que va a ser de mucho beneficio y si queremos promocionar un cantón como el nuestro, pues tenemos que tener al menos un sitio donde permita esa promoción y tener esa información y pues ahí remitir y redireccionar a la gente que le interesa venir al cantón nuestro a visitar nuestros atractivos. La intención es arrancar construcción a principios del próximo año. Y pues estar arrancando construcción ahora, inicio de año, en enero, estar arrancando construcción, si no fuera bien en cuanto a tiempos y licitaciones y estas cosas, que siempre a veces es un tanto indeterminable, pues cuidado y si no podemos arrancar ahora en diciembre, a mediados de diciembre algún tipo de construcción al respecto. Pero al menos sí pensaríamos en que durante el mes de enero ya tengamos construcción. Es una obra relativamente sencillita, ¿verdad? Entonces, en cuanto a tiempos tampoco nos demoraría mucho. Esta es una gran iniciativa porque es necesario promover los atractivos que tiene el cantón de esta cual jerarca.